La Diabla dictará sentencia Sé que Catalina trajo a Pelambre desde Bogotá para que me matara Quiero que los desaparezca Póngase una bomba Y estará a punto de conocer el destino de Catalina ¿Usted por qué no me había dicho a mí que Catalina estaba viva? Sin seno, sí hay paraíso Este miércoles, 10 de la noche, por el 5